En la ciudad de Fnitville, la vida está fabricada a la perfección. Y la naturaleza desapareció hace mucho. ¡Hola, Seth! ¡Hola, Audrey! ¿Quieres ver algo genial? ¡Guau! ¿Qué son? ¡Árboles! ¡Reales! Antes crecían por toda esta área. ¡Guau! ¡Oh, sí! Lo que más deseo en el mundo es ver un verdadero árbol vivo. De los creadores de mi villano favorito. ¿Qué quieren, calvos? Vean qué trama. ¿Quieres saber qué les pasó a los árboles? Creí que a nadie le importaba. A mí sí. Soy al que le interesa. Todo empezó hace mucho tiempo, cuando invoqué por accidente a una criatura mística tan vieja como el tiempo mismo. El Órax. ¡Oye! ¿Tú traveste este árbol? ¿Qué es eso? Creo que él lo hizo. El próximo año, debes cambiar la situación actual. ¡No te voy a fallar! Haz un viaje. ¡Esta ciudad es preciosa, Seth! No se me ocurre ninguna razón por la que quieras salir otra vez de este lugar. Y cambia el mundo. A menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar. ¡Jamás! La última semilla de trúfula. No importa lo que es, sino lo que puedes, ¿eh? ¡Adelante, Kevin! Podría besarte ahora. No hay tiempo para eso. ¿Segura? Yo creo que sí. El Órax en busca de la trúfula perdida. ¿Quién invitó al maní gigante y peludo? Ahora me llamas maní. Te romperé la nariz. Oye, ¿no golpearías a una mujer? ¿Eso es una mujer?